... ...sala de exposiciones, talleres, zona de coworking... ...es Espacio Cienfuegos en Málaga... ...un lugar que comparten 10 creadores. "...una vez al año se organiza como una pequeña exposición... ...donde se recogen un poco los trabajos de la gente... ...que forma parte del espacio... ...y en los que están trabajando actualmente... ...entonces podemos ver aquí desde pintura, escultura, fotografía... ...instalación". Nosotros tenemos una solicitud en la página web... ...si están interesados en usar el espacio... ...pues aquí podemos acoger desde performance... ...hasta conciertos, exposiciones y talleres". "...lo que tenemos aquí es otra de mis últimas piezas... ...¿no?... ...donde intento un poco combinar... ...y sobrepasar el medio de la fotografía... ...para hacerlo más matérico ¿no?... ...hacer casi un objeto encontrado... ...y dotar de otro significado a la imagen". Pues a final de 2012... ...a partir de una experiencia que tuvieron... ...los artistas Cristian Alcaraz... ...Laura Franco e Ignacio Estudillo... ...en la Fundación Antonio Gala... ...donde convivieron en un espacio multidisciplinar... ...y de ahí... ...surgió la idea de seguir... ...compartiendo experiencias con otros artistas. Yo trabajo mucho la relación entre... ...los retratados... ...entonces... ...estoy en un momento... ...experimentando mucho con eso... ...en esa pieza en concreto... ...experimento... ...la relación del tamaño del sujeto... ...con su entorno". Combino materiales reciclados... ...como la madera... ...porque... ...ya trae de por sí incorporada... ...una memoria... ...con la que me gusta trabajar ¿no?... ...y una serie de... ...de heridas digamos... ...y luego también trabajo... ...con otros materiales que yo incorporo... ...que son nuevos... ...son resinas cerámicas... ...depende cómo trabajas la resina... ...qué aspecto adquieres... ...se puede parecer una cerámica... ...trabajo con barros... ...trabajo con materiales nuevos... ...como alfinatos... ...el interés del taller... ...es que estamos seis personas... ...trabajando al mismo tiempo ¿no?... ...entonces tú tienes aquí... ...tu... ...tu... ...independencia... ...como artista... ...pero luego las reflexiones... ...y los momentos que compartimos juntos... ...pues... ...enriquecen mucho el trabajo personal ¿no?... ...desde hace dos años... ...me he dedicado totalmente... ...a trabajos laborales... ...por encargos... ...sí que es verdad... ...que a partir de este año... ...quiero empezar a hacer... ...un otro tipo de... ...por eso también he entrado... ...en este local... ...para hacer otro tipo... ...de trabajo más creativo... ...quiero dedicarme a hacer... ...videomapping... ...que es... ...proyectar sobre objetos... ...entonces creo que... ...haber entrado aquí... ...me viene muy bien... ...porque puedo... ...beneficiarme de tener compañeros... ...que se dediquen al arte... ...o que se dediquen a la escultura... ...o la pintura... ...Cienfuegos... ...y las galerías... ...y espacios... ...donde se apuesta... ...por la creación local... ...y por el arte joven... ...que es un poco también... ...esa... ...esa inquietud... ...que yo creo que corresponde... ...a otros espacios... ...como Casa Soctoa... ...Villapuchero Factory... ...la Casa Amarilla... ...o proyectos similares... ...como los que hemos estado hablando... ...eso hace... ...que Cienfuegos esté... ...siba de puente... ...¿no?... ...para que los artistas salgan... ...hacia otras partes... ...¿no? ... ... Gracias por ver el video.